¿Por qué se fueron a volar los sueños que tenía yo en ti? Si no pude disimular el interés ni el sentimiento ¿Por qué no pude ser distinto, suficientemente fuerte? Si yo sabía que me querías de una forma diferente Si la razón nunca se impuso ni en mi cuerpo ni en mi mente Si nunca como amiga pude verte Verá que intento enmascarar esa mirada que te acecha Verá que lucho porque el mundo desconozca que te amo a ciegas Ficiendo solo que te quiero en ese tono amigable Tratar de ser el bueno, el maduro y el más responsable No me resignas a ser tú a mí ni a tratarte con respeto No seré el tonto confidente que en silencio escucha tus secretos Si arden deseos de gritar a cuatro vientos Esto que llevo por dentro y que no te enteras Si supieras yo quisiera Pero mejor me callo Y sigo siendo solo parte de este ensayo Tengo ganas de gritar y decirlo a los cuatro vientos Y tu amor que no te enteras No entiende mis sentimientos Si tú supieras cómo duele Ay, si se lo imaginara Si ella supiera Que yo no puedo más fingir esta amistad Callando todo lo que siento Y muriendo en la soledad No puedo más con esta soledad Me encuentro tan solo Me siento tan triste sin ti No puedo más con esta soledad No sé qué tienes Que matas mi vida Y no sé Mujer Pica pollo No puedo más con esta soledad 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 No puedo más con esta soledad